Hola a todos, aquí estamos en esto que es Hecho en México, muchas cosas que platicar el día de hoy y arrancamos con el tema de selección mexicana, carro completo, semicompleto por así llamarlo tiene el Tata Martino, dos bajas de última hora, la del Chucky Lozano que ya se confirmaba el fin de semana no pudo viajar a Holanda por la misma razón por la que todo el Napoli no pudo viajar a jugar ese partido de Serie A contra la Juventus, cuarentena obligatoria por los casos positivos que hubo en el equipo tras el partido que disputaron una semana antes con el Genoa y el Chucky causó baja Orbelín Pineda ocupó su lugar, viajó y ya está entrenando al parejo de sus compañeros la segunda baja también es por COVID-19 y se dio a conocer el día de hoy Charly Rodríguez comunicaba a través de redes sociales que había dado positivo que se encontraba bien, que estaba aislado, pero que esa era la razón por la que no había podido realizar el viaje e integrarse a la selección mexicana una baja sensible teniendo en cuenta que es un jugador que para el Tata significa muchísimo difícilmente podía haber sido titular contra Holanda por la premura del tiempo porque apenas jugó el domingo y iba a llegar el lunes a incorporarse en la noche a la selección así es que dos bajas importantes y ahí saltan las dudas quién serán los que acompañen a Raúl Jiménez en el frente de ataque porque todos dábamos por hecho el tridente Raúl, Chucky y Tecatito al no estar Chucky y ojo con el tema Tecatito que lleva dos días trabajando por separado trabajando en el gimnasio, hoy por lo menos ya lo vimos trabajando con sus compañeros por lo que hace pensar que podría estar en el once titular si hoy tuviera que apostar por quién sería el tercero que acompañe a Tecatito si es que está al 100% y a Raúl, yo apostaría por Rodolfo Pizarro un jugador que al Tata le fascina, que mientras ha estado él en selección lo ha tomado como titular indiscutible y creo que ese será el tridente de ataque si el Tecatito al final no estuviera al 100% no descartaría que por ahí Lainez tuviera minutos y es que hay que recordar que Diego Lainez se incorporó desde el fin de semana desde el sábado ya estaba entrenando con la selección y quizá eso le haga sumar méritos para tener minutos fue descartado para el partido contra Valencia por Manuel Pellegrini venía recuperándose de una gastroenteritis, viajó, se incorporó a la selección y ojo, por ahí podría tener minutos o por qué no terminar siendo titular debido a las bajas hablando del tema Lainez, al final se quedó en el Betis se habló mucho de que podía salir cedido en este mercado y terminó por quedarse, lamentablemente veo una temporada de pocos minutos nuevamente para Diego Lainez según fue él y fue su entorno el que se negó a salir había opciones de que se fuera cedido Huesca y Eibar los que estuvieron más cerca de podérselo llevar y la decisión fue quedarse en el Betis insisto, creo que va a jugar poco Lainez esta temporada nuevamente más allá de que tenga la confianza de Pellegrini de que a Pellegrini le guste yo veo que en el once del ingeniero hay por lo menos cuatro jugadores por delante de Lainez el caso de Joaquín, el caso de Tello, el caso de Fekir el caso de Canales y el caso de Juan es cierto que Canales no suele jugar por banda pero lo ha usado ahí es cierto que Fekir tampoco es su posición natural pero lo ha usado ahí y de ahí partiríamos que es Joaquín, Tello y Juan por eso creo que la mejor opción para Diego hubiera sido salir se terminó quedando ojalá que le llene el ojo al ingeniero y logre tener los minutos que no ha tenido ni con Quique Setién ni con Rubí y por lo menos con Manuel Pellegrini es muy pronto para hablar le dio apenas unos cuantos minutitos en su primer partido cambiamos de tema y hablemos del tema de Héctor Herrera otro que se queda en el Atlético de Madrid se especuló mucho de la salida de HH lo cierto es que la oferta que había llegado era de Rusia y él se puso firme no quiere ir a jugar al fútbol ruso y por eso a pesar de que sabe que de momento no cuenta para Simeone decidió quedarse le dio algunos minutos el pasado fin de semana el Cholo un Héctor Herrera que ha sido muy señalado por dos eliminaciones del Atlético de Madrid la temporada pasada la de Copa del Rey y la de Champions ante el Leipzig Héctor Herrera es consciente pero sabe que puede revertir esa imagen y ganarse minutos yo también lo considero creo que es un jugador que por filosofía futbolística encaja perfecto en lo que busca Simeone a veces es un tema de adaptación de que quizá le costó trabajo esa primera temporada sabe que hay jugadores por delante de él pero veremos si al final Héctor Herrera es capaz de mostrar ese fútbol que en el Porto lo llevó a ser capitán y que seguramente si anda en ese nivel tendrá minutos en este Atlético de Madrid cambiemos de tema y hablemos de Raúl Jiménez otro que no salió también se quedó e inclusive renovó hasta 2024 es el nuevo contrato de Raúl Jiménez cuatro años más no al final ofertas fuertes en un mercado muy castigado por el COVID y me parece que también Raúl es inteligente hoy es la figura de Wolverhampton hoy es titular goleador del Wolverhampton y estamos a dos años de la próxima Copa del Mundo en donde si Raúl mantiene esta continuidad y es muy probable que los Wolves la mantenga va a ser el delantero titular de la selección mexicana eso no nos quepa ninguna duda hoy Raúl sabe que vive su momento en Europa que lo está llevando a ser ese referente en selección nunca ha jugado un mundial como titular y este de Qatar 2022 podría ser su oportunidad creo que también por ahí pasan las decisiones si hubiera llegado algún club fuerte algún club importante que apostara por él seguramente Raúl lo hubiera pensado al no llegar nadie al ver que en el Wolverhampton tiene todo esto a su favor pensando en el mundial al final parece que es inteligente lo de Raúl Jiménez quedarse en los Wolves seguir siendo figura jugar en la Premier y ser el centro delantero del Tata Martino titular en selección mexicana y otro que llegó a selección por cierto antes de acabar el tema de fichajes ningún mexicano de los que está en Europa salió Arauc se quedó en el Celta Tecatito en el Porto por mencionar algunos de los que también estuvieron ahí en el mercado Guardado seguramente terminará su contrato en el Betis le queda esta y una temporada más y bueno ya mencionamos lo de Lainez y lo de HH insistimos otro centro delantero que volvió a selección mexicana y vuelve siendo nombrado el jugador de la semana en la MLS vaya par de pepinos se despachó justamente Alan Pulido y creo que la oportunidad era más que justa es el último campeón de goleo de la Liga MX el último campeón de goleo mexicano también de la Liga MX y lo está haciendo muy bien en Kansas City hoy me atrevo a decir el mejor futbolista mexicano en esta temporada en la MLS por eso lo reconocieron como el mejor jugador marcó dos golazos y hablaba justamente Alan Pulido de esto y de su regreso a la selección sí bueno obviamente desearles mucha suerte en estos partidos que no voy a poder estar con ellos físicamente pero saben que el apoyo desde lejos siempre va a estar sin duda que continúan haciéndolo de esta manera como hemos trabajado y los resultados se van a ir dando que realmente ojalá podamos ganar la cantidad de mayor posible los partidos que se van a presentar y bueno que me extrañen y que pronto los voy a ver y voy a estar otra vez con ellos sí bueno la verdad que un reto en lo personal más cumplido cuando llegué acá me lo propuse y dije que quería otra vez estar allá y gracias a mi esfuerzo al trabajo a todos mis compañeros que realmente que sin duda sin ellos esto no fuera posible y bueno contento de otra vez representar a mi país y ser tomado en cuenta en la selección veremos si al final el Tata le da minutos a Puligol ante Holanda no lo veo de titular quizá podría ser un recambio de Jiménez y seguramente lo veremos con la mayor actividad en el segundo partido contra la selección de Algeria una selección en la que Pulido podría mostrarse y ganarse ese llamado frecuente hoy está claro Raúl Jiménez es el titular y hay una competencia para ver quién es el segundo JJ no está en la convocatoria ahora decidió llevar a Henry Martin y ya lo había dicho el Tata quiere ver quiere palpar lo que es Alan Pulido soy Fernando Ceballos recuerden que estamos en todas las plataformas digitales de Vina Sports Twitter, Facebook, Instagram y por supuesto en nuestra página web además del canal de YouTube saludos a todos gracias 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 a todos a todos